Derivada de chupá elevado a 5x partido x cubo menos 1. Esta está chupá. La derivada sería derivada del numerador. Ojo cuidado, ¿eh? Esta es súper divertida. Sería elevado a 5x, no, pues la derivada de elevado a x, elevado a x, y, ¿qué me falta? Y ya, la derivada de elevado a 5x es, te falta tiros de la cadena, tienes que derivar 5x. Que la derivada es 5, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo, que es 3x cuadrado. Digo 3x cuadrado. Ahí está. Supado. Partido, x cubo menos 1 al cuadrado. Y ahora, hacemos lo que separa a los hombres de los niños. Que puede parecer una tontería, pero no lo es. Esto le demuestra al profe que tú sabes. Dice, no, que yo, que yo sé, ¿eh? Que yo no soy un mindundi. Chaval. Que yo hago las cosas bien. ¿Otro o no? Lo dejo así. Y ya el profe es feliz. Los profes son personas, ¿vale? Como son personas, son felices. Si hacen lo que ellos quieren, si al final son como niños chicos. Si no hacen lo que dicen, se enfadan. Y te ponen menos notas. Suban los felices. Dile que sí, haz lo que dicen, te pondrán buena nota. Gracias.